Ayer usted me enviaba unas imágenes de tres mujeres que fueron apresadas en un centro comercial con 89 tarjetas de superate. Hay muchos problemas con esto de las tarjetas, recuerdo que hace un año y bueno unos meses, no recuerdo exactamente, también más de 100 tarjetas clonadas, un robo multimillonario a este plan social que tiene el gobierno y antes de ayer fueron que fueron apresadas, pero ayer fue tendencia esta información donde ciudadanos cuando vieron a estas tres mujeres comprando en un centro comercial, porque hay que decir, el dueño del negocio ni la cajera, no tiene la culpa de eso tampoco. Si no tiene la culpa, pero como tres personas van a pasar 89 tarjetas. No fueron inteligentes. Deben, 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 algún tipo de alerta debe dar la cajera a los empleados. Lo que pasó fue, yo vi las imágenes, no me mantengo aquí, donde un joven, un señor, dijo... La gente que estaba en la fila fueron los que detectaron eso, o sea, porque llamaron a las autoridades. Que pasaron la tarjeta de ellos y no tenía nada. Entonces la de las mujeres, porque por eso es que vende el lío. Muchas de esas personas pasaron su tarjeta y no tenían nada y ven que estas tres mujeres van con... Mira, el señor que estaba detrás de la policía fue que comenzó a alertar y comenzó a decir, y ustedes no están robando el dinero del estado, llamar a las autoridades... Un colmado que iban a poner ahí. ¿Tiene audio, Sandy? Sí, pero ese es audio de ambiente. Mira, esa es una de las... De la gran cantidad de... Adiós, pero una camioneta llena de la policía. Fueron estúpidas. Sí, claro. Porque si tú vas a tener 89 tarjetas, ve a 89 centros. O que se dividieran ellos, uno para un lado. Pero fueron al mismo lugar. Bueno, estamos dándole tips para que puedan robar. Fueron... Fueron... Porque no vayan a un solo lugar. No, pero que no fueron inteligentes, porque fueron a un supermercado muy reconocido. Y ahí, eso despertó la alerta de las personas que estaban en la fila, que tenían tarjeta y que la tarjeta de yo no pasaba. Dicen que esto... Usted sabe que a los que clonan tarjeta le dicen chipero. Chipero, sí. Dicen que hay un laboratorio en los Alcarrizo. De chipero. Y que se está investigando este caso, pero ya se han dado... Se han dado varios casos en ese sentido. Pero en el sur... De fraude a las tarjetas. En el sur, en Barahol y en San Juan de la Maguana, han agarrado mucho chipero con este asunto. Ojalá que las autoridades puedan resolver este asunto. Mire, parece que la seguridad de la tarjeta no es muy buena. Se viola muy fácil. Sí, ahora están haciendo los cambios. Y sería bueno que Betty Jacqueline, quien es la directora provincial, pueda llamarnos y decirnos cuándo es que es la provincia y dónde. Yo sé que... No recuerdo la fecha. No sé si es... Comenzó ayer o es hoy. Pero se están cambiando las tarjetas a chip. Las viejas, sí. Pero no sé, no sabemos qué tipo de seguridad tiene esto, pero... Son cintas magnéticas. Lo que pasa, Sandy, es que... Sí, pero mira, estas las están clonando como si nada. Y hay mucha gente... Son conocedores de eso, porque no es cualquiera que... No, pero es que hay mucha gente que ha ido a pasar su tarjeta y no tiene fondo. Porque eso fue lo que trajo ese problema. Esas personas que descubrieron todo y que comenzaron ahí a darse cuenta del asunto, es porque la de ellos no tenían fondo. Y la de las mujeres, sí. Sí, pero 89 tarjetas, tres personas en un solo establecimiento. Eso está fuerte. Está fuerte esto. Ojalá que este problema se pueda resolver. Mire eso, carrito lleno de aceite, carrito lleno de comida. Observen esto. Ojalá que... Bueno, fue la policía. Eso significa que hubo una orden de arriba. Que esto lo lleven a dárselo a los pobres o a una cárcel de esas, porque esto de verdad que esto no está bien. 89 tarjetas. Eso es mucho. Eso es mucho. Dice que se está investigando ahí, porque hay una banda que hace eso en los alcarrizos, según la información. Y en el sur también. Porque ya esto ha pasado a otro pueblo. Un laboratorio de clonación de tarjetas. Tiene que tener buena computadora para eso. Bueno, vamos aquí. Ojalá que esto se resuelva, Sandy. Eso fue el martes, esa información. Ojalá que esto se resuelva. Ayer, ayer, fue creo que uno de los temas a nivel de los medios de comunicación más comentados y creo que fue tendencia en el día de ayer este tema de la clonación de este apreciamiento. Hay otras personas pobres que le salen su tarjetita en el mes y cuando la pasan, que no tienen nada más. Sin embargo, el excedente que pudimos ver de estas tres mujeres, hay que ver quién estará detrás de todo esto. El excedente de comprar, señores, casi 90 tarjetas. Eso es mucho dinero en tarjetas. creo que son 1500 de comer cuánto yo no sé cuándo es la tarea pero lo que son son como 1500 y si tú lo multiplicas eso es mucho arroz y mucho aceite lo que ella no fueron inteligentes porque ir al mismo establecimiento el mismo día a la misma hora no fue ni la policía que agarró esta mujer fueron los mismos afectados que estaban en la fila que vieron que la de ellos no tenía nada pero las mujeres y cuando comenzaron a contar 10 20 30 40 50 casi 90 tarjetas estaba leyendo aquí en listín diario un informe de esto un reportaje que tienen en el listín diario dice que según la información que le suministraron al listín diario una de las apresadas es hija del señor ramón o dalis ramón quien trabajó por muchos años en el ayuntamiento de los alcarrizos y hermano de uno de los ultimados por la policía nacional en el 2022 que perteneciente a la banda los papos trenzas a por el que son 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 chiri pero de verdad porque eso eso es lo que está escribiendo listín diario en un reportaje no me diga señores la bola piqui extienden oigan bien una de ellas hija de un político una vaina de esa hermana de un tirón hermano de uno de una banda de los papos trenza muy conocida en la que la policía casi lo mataba en oro ese caso de ese de ese joven cuando la policía lo último eso significa que esto se va a seguir investigando sandy eso le digo que se está investigando el caso como llegaron esa tarjeta a la mano de esta gente porque eso eso es el laboratorio de clonación solamente debe ser así pero usted sabe la brega que le da usted ir al banco a firmar papeles y parte cosí una tarjeta usted sabe que a veces cuando son servicios del estado a veces son deficientes entonces seguro un tú por ejemplo en el caso yo conozco una persona que fue pasó la tarjeta no le pasó y lo dijo nada entonces es más fácil clonar este tipo de tarjeta y si no tiene fondo la gente como que bueno el estado eso no lo depositaron como no hay esa confianza en el estado de hecho pensando ahora mismo y es cierto si yo conozco una gente que no que no le pasó el mes pasado la tarjeta y dijo no no me depositaron este mes sí porque mira no me depositaron este mes este un asunto muy delicado en consideración que tal vez fue clonada y una de esas tarjetas que ellos mismos es posible y sacaron y compraron con su tarjeta ojalá que esto se pueda resolver porque esto hace bastante daño al estado hace bastante daño a la población hace bastante daño a las personas afectadas porque escuché lo que dice sandy como ese caso de esa persona que no le pasó cuando viene a ver otro se robó los cuartos cuántos casos como estos no estarán pasando los actuales momentos cientos de miles de casos de tarjeta que no pasa y otro chiripeando por que no estarán robándose señores tendrán colmado 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 con la tarjeta ay mi madre sí pero eso eso oye método lo está diciendo eso que vemos la camioneta se hace un colmado pues claro ahí había mucha comida llenar una camioneta eso es un colmado pero calcule 89 por por 1500 por 1500 es mi matemática más de 100 mil son 100 que más de 100 mil claro que sí usted quiere que todo el mundo que va a ir de que a comprar un almacén 100 o 200 mil pesos en efectivo para comprar aceite y arroz son más de 100 mil claro que también éste o sea cuando el criminal lo apresan es porque ya lleva varios delitos pero tú sabes una cosa que muchas veces ellos hacen esas cosas andy y no piensan en piensan en vicio y y lo gastan en porquería gastan lo que entró para fácil rápido que se van a poner de que a negociar no 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 eso son muchachos que están en el bajo mundo porque oye oye lo que saltó ahora oye lo que dice la información del listín diario que una de ellas tiene nexo con un pariente de la banda los papotrensa que mataron han matado varias personas pero mataron recientemente un comerciante y eso trajo un lío grandísimo bueno así así anda así está este panorama le soltamos a la gente que tenga su tarjeta supérate que la cambie aparentemente tiene más seguridad está que con chi lo que no no tengo la yo lo vi los días que se iban a estar haciendo en la provincia si yo no es una entrevista ya que líneas en sal cero pero no es ahora actualmente actualmente se va a estar cambiando probable una actividad no sé cuándo si es hoy pero en ahora en esta serie debe de formar la población yo sé que miguel montilla me envió a mí la información en san francisco en la provincia de duarte incluso me mandó la planificación por sea que san francisco tiene varios varios distritos y también municipios perdón perdón la provincia de duarte porque san francisco es un municipio y bueno el martes 23 de abril en san francisco está hablando en la peña y aquí hay una una planificación lunes 22 en senoví el sábado 20 en pimentel el lunes el viernes 19 en castillo en hostos en el jueves hoy en villarriba y las taranas también el viernes en san francisco de macorís las guaranas jaya o sea que en san francisco en la provincia de duarte hay una planificación no lo que no sabemos si es que es para lo que no le han cambiado que aquí en la provincia sigue para yo la vi no recuerdo es para los que no no tuvieron la oportunidad de cambiar la la banda a chip en aquella oportunidad le están dando de nuevo otra oportunidad para que ellos puedan hacer el cambio correctivo